Se terminó el torneo preolímpico sub-23 y Carlos Sago, entrenador de la selección mayor de Bolivia, dio una promesa, que la mitad de los convocados a este último torneo jugado en Venezuela empezarán a tener minutos y ser protagonistas en la selección para las eliminatorias durante este 2024. Así que a continuación estaremos viendo qué jugadores ya están listos para dar el paso al primer equipo. Comencemos. Gracias por ver este vídeo. Recuerda que tienes la opción de contribuir económicamente con este proyecto mediante la compra de membresías. Tendrás más información acerca de los precios y los beneficios presionando el botón de unirse. Gracias porque tu apoyo es fundamental para la continuidad de este canal. Antes de comenzar con los jugadores que creo que ya están listos para el primer plantel. Obviamente hay jugadores que ya estuvieron en la selección mayor y que afortunadamente también los pudimos tener en este torneo juvenil. Y esos tres jugadores son Diego Medina, Gabriel Villamil y Jairo Quinteros, que seguramente van a tener muchos minutos en estas eliminatorias. Jairo Quinteros, incluso desde el 2021, que ya era convocado por César Farías y durante la etapa del entrenador venezolano pudo tener hasta 10 partidos como titular entre eliminatorias y la Copa América de 2021. Villamil tal vez tardó un poco más en debutar. Tuvo sus primeros minutos con César Farías también en esa temporada en un partido con Argentina, pero tampoco era demasiado protagonista. Tampoco tuvo muchos minutos con César Farías porque apenas empezaba a destacar en Bolívar en aquel año. Pero con Gustavo Costas y ahora seguramente con Carlos Sago y ahora su más reciente traspaso al fútbol ecuatoriano, todo eso sumado yo creo que le va a dar gran protagonismo a Villamil en el medio campo de la selección durante los próximos años. Y sin duda que Medina va a ser una de las principales novedades en la selección de Carlos Sago porque en la primera convocatoria que tuvo el entrenador brasileño para los partidos de eliminatorias de Perú y Uruguay no pudo estar el jugador de Always, algo que me sorprendió bastante. Pero después de este preolímpico donde para mí ha sido el mejor jugador boliviano creo que ya es hora de que vaya a tener muchísimos minutos por el despliegue físico que tiene, la resistencia, cómo te ayuda en defensa y sin duda que con el paso de las temporadas porque recordemos que apenas tiene un año y medio jugando en primera división seguramente con el paso del tiempo irá mejorando otros aspectos como el fútbol ofensivo, como el ataque que tal vez es lo único que le falta a Medina porque en lo demás tema físico, tema defensivo es muy completo. Además en esa posición tienes a alguien como Diego Bejarano que ha hecho una gran temporada en Bolívar el 2023 pero ya está entrando en la parte final de su carrera y justo tienes a Diego Medina que es un reemplazo ideal y perfecto para la posición de Diego Bejarano. Así que estos tres jugadores creo que no van a ser sorpresa, ya tenían minutos en la selección mayor y seguramente van a ser muy importantes en lo que se viene en este año. En el puesto número 1 nos encontramos con Lucas Chávez que ha tenido bastante continuidad en este torneo. Ya el año pasado era muy importante para Pablo Escobar en el torneo sub-20. Después creo que ha sido uno de los sub-20 más importantes que ha tenido Bolívar durante esta campaña, especialmente en el primer semestre donde jugó partidos de libertadores, donde fue prácticamente titular indiscutible hasta la lesión que tuvo en el mes de agosto. Después le tomó cierta dificultad recuperar su nivel, recuperar el ritmo futbolístico, pero yo creo que Lucas Chávez ha hecho una muy buena temporada, ha hecho un buen torneo sub-20, ha hecho un buen torneo sub-23 y seguramente ahora empezará a tener más minutos, más oportunidades en la selección mayor. Ya debutó contra Chile en un partido amistoso con Gustavo Costas en junio del año pasado, pero veremos si ahora puede empezar a tener más protagonismo. No la va a tener sencilla porque están otros jugadores como Ramiro Baca que en su posición es un jugador mucho más experimentado, pero seguramente algunos minutos podrá ir teniendo en esta temporada. En el puesto 2, una de las revelaciones de este torneo como José Briceño, que ha sido totalmente sorpresivo su rendimiento, al menos para mí, porque yo pensaba que estábamos yendo a este torneo prácticamente sin delanteros centros. El que tenías era Daniel Rivera, que ya jugó el sub-20 y que era un jugador muy interesante, pero que al mismo tiempo era uno de los futbolistas más jóvenes de esta convocatoria, con apenas 17-18 años. Y encima se lesionó en el partido frente a Brasil y parece que va a ser una lesión de larga duración. Enzo Monteiro no pudo asistir a este torneo porque no tuvo el permiso de su equipo, del Santos de Brasil. Y prácticamente estábamos yendo sin delantero centro a jugar este campeonato hasta que vimos el rendimiento de Briceño, que ha sido muy bueno, marcándole un golazo a Venezuela en la primera fecha y después marcando un doblete para esta última jornada, donde conseguimos nuestra primera victoria en el campeonato frente a Colombia por 2-0. Creo que su rendimiento ha sido bastante interesante, bastante destacable y en este momento en la selección mayor necesitamos jugadores en esa posición porque con el retiro de Marcelo Martins de la verde no nos quedan muchas alternativas. Está Carmel Valgarañas, que tal vez es la opción más viable en este momento, al menos en mi opinión. Tienes a Víctor Ábrego, habrá que ver cómo le va en el fútbol de Marruecos. Tienes a Bruno Miranda, que va a estar en el Tigre, y estas son las únicas tres alternativas que se me ocurren. Así que tener a Briceño y tal vez desde junio, desde septiembre, ojalá que el Santos le dé permiso, también tener a Enzo Monteiro serían dos alternativas interesantes porque es una posición que tras la salida de Martins nos va a costar sustituir. En el caso de Briceño, llegó a jugar este torneo sub-23 sin estar participando en ningún equipo de primera división. Así que después de este campeonato, después de destacar, después de marcar tres goles, habrá que ver si hay equipos interesados. Seguramente los habrá, pero en el caso de Briceño tendrá que elegir un equipo donde le permitan jugar, donde tengan mucha confianza en él y le puedan dar muchos minutos. Si es que tiene eso, seguramente en la selección puede tener su espacio. Puesto número 3 para el Chaval Cejas. Creo que es un jugador que no ha tenido prácticamente continuidad en este torneo. En el primer partido frente a Venezuela, ingresó en los minutos finales y se hizo expulsar. Le dieron dos partidos de suspensión, así que casi no tuvo oportunidad de jugar este torneo. Pero eso no quita que vaya a ser uno de los jugadores que pueda empezar a tener protagonismo en la selección mayor. Viene de dos años positivos, donde aprovechó su oportunidad de ser sub-20 en Aurora. Y especialmente en este 2023 ha sido una de las piezas fundamentales para que su equipo pueda lograr la clasificación a la Copa Libertadores. En este caso del Chaval Cejas juega de mediocampista defensivo, donde hay muchos jugadores que están en la parte final de su carrera, como Fernando Saucedo, como Justiniano, como Ursino, que también jugó en la selección el año pasado. Y tal vez junto a Villamil pueden ser los nuevos futbolistas encargados de esa posición en el mediocampo. No creo que vaya a ser titular indiscutible o que vaya a tener muchísimos minutos en la selección mayor, pero de que de a poco puede empezar a tener minutos, creo que sí. Y es uno de los jugadores que tenemos que tomar en cuenta futuro. Puesto número 4 para el Papu Velázquez, que en este torneo me imagino que tuvo que estar lesionado para no tener más minutos durante los tres primeros partidos. Recién pudo ser titular frente a Colombia en la última fecha y por eso tengo la teoría de que tal vez estuvo lesionado en las primeras tres fechas y por eso no se lo quiso arriesgar en el tema físico. Porque si no, no se entiende cómo un jugador tan desequilibrante, que debe ser el jugador más desequilibrante que tenemos en el país en este momento o de los más desequilibrantes, no haya tenido minutos en esta competición. Especialmente en los partidos decisivos cuando todavía teníamos chances de pelear una clasificación. Pese a que no ha jugado en este torneo, yo creo que está perfectamente listo para la selección mayor. Juega por la banda derecha y viendo que Henry Vaca tal vez tiene algunos problemas físicos, que tal vez no está aguantando los 90 minutos, porque Henry Vaca jugó muy buenos partidos con Ecuador, con Perú, en La Paz, pero no te aguanta los 90 minutos. Sería muy interesante contar con la opción del Papu Velázquez para tener dos jugadores que te pueden dar el máximo. Henry Vaca jugar los primeros 60 minutos y después la última media hora el Papu Velázquez y con una defensa un poco más cansada, tal vez aprovechar eso, entrar con energías y destrabar los partidos. Especialmente pensando en los partidos en condición de local. Así que me imagino que es un arma muy interesante que podremos utilizar en el ataque en este 2024. Puesto número 5 para Pablo Vaca, que ha jugado casi 30 partidos en Always en esta temporada 2023. Su posición natural es de defensor central, es una posición donde necesitamos jugadores. Creo que es tal vez uno de los puntos más débiles que habitualmente tiene la selección boliviana, pero en este torneo no ha jugado de defensor central, ha jugado de mediocampista defensivo y también lo ha hecho de excelente manera. Así que me imagino que esto valdrá para que en Always siga teniendo minutos y tal vez incluso lo ponen en una posición donde también lo puede hacer bien como la de mediocampista. Veremos si Carlos hago decirle darle minutos a Pablo Vaca, tal vez de defensor, tal vez de mediocampista, donde lo ha hecho bien y sin duda tener estas opciones polivalentes es un añadido que puede hacer que el entrenador le dé más opciones a esta clase de jugadores. Puesto número 6 para Yomar Rocha, un jugador que en este torneo ha estado en una posición muy diferente a la que está acostumbrado porque el partido con Brasil jugó como extremo por derecha, también en este último partido con Colombia a los minutos finales. Creo que Yomar Rocha es un lateral, es un carrilero y ponerlo en una posición un poco más adelantada tal vez no ha sido lo ideal para sacar su máximo rendimiento. Es normal que se le haya dado esa posición porque la de lateral es la que mejor le conviene a Diego Medina y Diego Medina está en mejor nivel. Creo que en esta temporada en Bolívar va a tener una situación diferente tras la salida de Bejarán o tras la salida de Beñat San José. Yomar Rocha debería tener más minutos, ser más protagonista en el equipo y esto debería incrementar sus opciones de ser tomado en cuenta en la selección. Obviamente en la selección va a tener una competencia complicada con Medina por ese lateral derecho, pero yo creo que Yomar Rocha va a poder competir, va a poder pelear un puesto y seguramente tendrá algunos minutos en este 2024. Y puesto número 7 para Javier Uceda, que más o menos ha vivido una situación similar a la de Yomar Rocha. Una posición un poco extraña, con un esquema un poco desordenado, especialmente en el partido frente a Brasil. Y por eso creo que tampoco vimos la mejor versión de Javier Uceda en este torneo. En Bolívar este 2023 tampoco ha tenido muchas chances de jugar, pero esperemos que en 2024 empiece a tener más confianza en el equipo y esto también le permita tener más chances de ser convocado a la selección. Especialmente en esa faceta de jugador revulsivo, pensando en los partidos de local, puede ser interesante tener a Javier Uceda para los últimos 20 minutos, para los últimos 25 minutos, donde con esa velocidad que tiene, con esa energía con la cual entra, puede romper una defensa un poco más cansada y ayudarte a lograr la victoria. Tal como lo hizo con Bolívar el 2022, donde gracias a él se remontaron los partidos con Oriente, con Blooming, de cuartos de final y de semifinales. ¿Qué otros jugadores podrían pasar del equipo sub-23 a la selección mayor de Bolivia? Pueden dejar en los comentarios su opinión y nos vemos mañana con otro vídeo. Chau chau. Chau.